Buenas tardes, estamos en vivo Fernando Gonzalo Carvigioni para Estadio 3 del ET3, le quería preguntar, bueno, ¿qué partido pensó para el día sábado que se puede dar con Colón? Y si puede haber un cambio de sistema táctico para este encuentro. Sí, a ver, estamos todavía a ver, el análisis está hecho desde un primer momento, primero viendo los errores que había que corregir durante la semana, obviamente ahora abocándonos durante toda la semana también a todo lo nuestro y viendo, esta mañana tuvimos más de una hora viendo videos en cuanto a situaciones puntuales en las cuales queremos corregir y minimizar el margen de error para no, para que no nos afecten determinadas situaciones puntuales dentro del partido y después obviamente que sí, el análisis del rival está siempre, es un equipo que más allá de que el último resultado de ellos no fue bueno y perdieron con independientes, un equipo que es el último campeón, un equipo absolutamente importante, con muy buenos jugadores, por eso que logró lo que logró, así que el análisis sí, 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 siempre, siempre está con respecto a, al rival, y después, bueno, mañana vamos a terminar de, de definir bien todo, ya hemos hablado bastante con, con los jugadores, aprovechado la semana, por más que no fue tan larga, pero sí tuvimos un par de días de la mejor manera posible, y mañana ya vamos a hacer este, algunos trabajos desde lo táctico también, que va a ser el último, la última posibilidad que tenemos, este, y bueno, ahí vamos a determinar a ver, no solamente los nombres, sino también el sistema. Fernando, ¿cuánto preocupa y cuánto ocupa esta realidad de Newell, sobre todo cuando sale, cuando tiene que jugar en condición de visitante? A ver, ocupar siempre estamos ocupados, eso no hay ninguna duda, o sea, no, 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 no es que nos ocupemos, este, más o menos, de repente cuando jugamos a local o como visitar, o sea, ocupar, este, ocuparnos es lo que hacemos todo el tiempo, este, de hecho, sinceramente vivimos, vivimos para esto, porque bueno, porque, porque sabemos lo que lo que significa, este, para nosotros, este, cada, cada situación que nos toca enfrentar, cada partido, cada día de competencia, sabemos el escudo que defendemos, que no es nuestro club, y bueno, obviamente queremos que todo, que todo lo que, que todo lo que hagamos y todo lo que hacemos siempre salga bien, lamentablemente, situaciones en las cuales no se puede lograr, y nada, porque de repente nos equivocamos a veces, otras veces porque también el rival tiene tiene, este, parte de lo que, de lo que pasa dentro de un partido, o sea, participa, y de repente en algún momento te puede, te puede poner en algún aprieto, entonces, este, uno siempre está, está ocupado en el sentido de, de saber, este, claramente qué es lo que tenemos que hacer, de seguir marcando el camino, de seguir reafirmando las cosas que están bien, de seguir corrigiendo, de viendo como hicimos esta mañana, aprovechando con, con una, con un video, este, muy importante que, que, que vimos, después con, con la, con una charla con, con todos los jugadores, este, y después de preocupar, este, a mí siempre me preocupa el hecho de, de que los resultados no sean, no sean positivos, eh, estos últimos resultados no fueron, no fueron positivos, y a nadie, a nadie le gusta perder, a nadie, este, nadie quiere perder, nadie, no queremos ni perder, ni siquiera queremos aceptar, este, y obviamente que, que preocupa no, no conseguir los puntos que hay encima, desde mi punto de vista, por ejemplo, el fin de semana, el último fin de semana, este, eran, o en Lunes, mejor dicho, eran absolutamente, deberían haber sido los tres puntos nuestros, sin, sin ningún tipo de problema, si acertábamos en el primer tiempo, de las cinco o seis posibilidades que tuvimos, si acertábamos uno o dos, hubiéramos manejado el partido, obviamente, de otra manera, pero, bueno, lamentablemente, como lo terminé la conferencia el otro día, lo vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, fue absolutamente injusto, el resultado, este, pero más allá de la injusticia, uno no se puede quedar en eso, uno debe preocuparse y ocuparse para que no, para que no nos vuelva a pasar, y a partir de ahí no vuelva a pasar, conseguir el resultado que queremos, que sí, claro, ganar partidos. Fernando, ¿qué tal? Buen mediodía, Axel Rolón, en vivo para Dele Proceso, ¿y dónde estás? Buen mediodía, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te pregunto por nombres puntuales, para conocer un poco, te quiero concentrar si Fernández, si Fernández ya está último para jugar, como vos quisieras, si Maxi tiene posibilidad de ir al banco de suplentes, conocer algunos detalles de cristal, o si hay alguna perspectiva para ver cuándo podrá llegar a estar disponible, y por último, bueno, si hay algo que no conozcamos, ¿no? Porque, viste, en los entrenamientos a veces pasan cosas, y bueno, está bueno tener una actualización. La última parte no entendí, sinceramente. Te digo, sí, Juli está, obviamente, está a disposición, por eso ves que, obviamente, el otro día también entró, tuvimos, tuvo la posibilidad de seguir su crecimiento en cuanto a lo que significa la parte física y futbolística, sumando tres o cuatro días más de entrenamiento, desde que jugamos el otro día, bueno, hasta mañana, que también va a tener la posibilidad, igual que todo, de poder sumar más minutos de entrenamiento, Maxi también está a disposición, Churri no, todavía le falta, está entrenando ya en campo, pero no está entrenando con el grupo, está entrenando con los quinesiólogos, con los médicos, y bueno, en el momento que ellos dispongan de que ya esté bien, obviamente, como acostumbramos siempre, o sea, se va a meter dentro del grupo, una vez que esté dentro del grupo, va a tener una evaluación como tienen todos, desde nuestro lado, como cuerpo técnico, desde mi lado como coordinador, para ver si es tenido en cuenta o no, para cada fin de semana, y después el resto, la verdad que, sinceramente, a ver, sinceramente tengo que decir, no sé si me preguntaste algo de eso, si había pasado algo en la semana, o si pasa algo que de repente ustedes por ahí, por no venir, o no poder venir, perdón, no estar, ustedes no ven, es difícil de comentar esto, lo voy a hacer y voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible para que se entienda, para que se entienda bien. Hay un grado de energía en cuanto a lo que significa el entrenamiento, de entrega al entrenamiento, de vivirlo, de disputar y de utilizar cada minuto de entrenamiento de parte de los jugadores y de parte nuestra, obviamente, a un ciento por ciento, por eso molesta mucho, y duelen mucho los resultados. Obviamente, el fin de semana, más que cualquiera, porque el fin de semana, sí, yo creo que claramente se demostró, más allá de que los partidos siempre son repartidos, es muy difícil que de repente te encuentres noventa minutos todo pero nosotros tenemos el análisis como tienen todos los cuerpos técnicos, de todos los números fríos, que los números fríos no determinan si ganás o perdés un partido, pero si determina lo que hiciste o dejaste de hacer, y obviamente los números favorecen absolutamente todo para nosotros, con eso no basta, si después tenés que hacer, ganar en el área propia, de qué manera, que no te conviertan y ganar en el área rival convirtiendo, pero lo que intentaba decir, la explicación es que estamos todos muy convencidos y todos sabiendo lo que discutamos y qué significa cada fin de semana para nosotros, qué significa para nosotros y para nuestra gente ganar los partidos, y que lo tenemos muy claro, y que la verdad que sufrimos el no ganarlo, y mucho más cuando pasó como el fin de semana, porque la verdad que todo se trabaja en la semana y se vive la semana como para que suceda eso, como para que ganemos partidos, y bueno, y obviamente cuando no ocurre es muy difícil de explicar, como lo dije el otro día, yo te puedo estar contando esto y te lo cuento porque vos me lo preguntás y porque soy absolutamente natural, de repente nos escucha el hincha del otro lado y te dice negro, dejáte de joder, yo quiero que ganemos y no me expliquen nada, los entiendo, yo como entrenador obviamente tengo que detenerme también en la lectura y en la mirada y en saber qué está pasando en la semana, porque lo malo sería de repente que el equipo no solo que no tenga resultados, sino que el equipo no sepa que juega, que el equipo no corre, que el equipo no presiona, que el equipo no tenga tenencia, que el equipo no genere, y fue todo lo que el otro día pasó al revés, el otro día tuvimos el 70% de posesión, la gestionamos bien, llegamos a la área rival, tuvimos siete posibilidades, siete posibilidades de las cuales hubo cuatro o cinco que fueron posibilidades de gol clara, y bueno, y después tuvimos que padecerlo por errores que hoy estuvimos viendo claramente, que los pobres, los chicos veían y por ahí en los videos se nota más claro cuando se comete algún tipo de errores en cuanto a la manera de presionar especialmente a lo mejor de mitad de cancha para atrás, de salir marcando y presionando con mucha más agresividad en el momento que estamos en ataque, pero bueno, todo eso tiene que ver con el trabajo diario, y más allá que en el fútbol no hay merecimiento, en el fútbol el dos más dos no es cuatro, creo que estamos en una situación donde realmente estaría muy bueno, creo que estamos trabajando y haciendo todo lo que tenemos que hacer para el fin de semana ganar el partido. Hola Fernando, Julián Martín de Zapping Sport, te saluda, ¿cómo andás? Hola Julián, ¿cómo estás? Fernando, en dos semanas el club va a tener un nuevo acto eleccionario, algo que te tocó vivir a vos en tu ciclo anterior, quiero saber cómo lo estás transitando y si a diferencia de aquel momento esta vez tenés definido y ya podés confirmar que vas a continuar más allá del resultado que hayan las elecciones, también teniendo en cuenta tu vínculo con los otros candidatos, es cercano además, ¿no? Este, a ver, en su momento ya expliqué qué fue lo que pasó, y bueno, no lo voy a volver a repetir, porque si no lo volverá, es una pena. No, no, no es sobre eso, sí, no es sobre eso. Va a pasar tantos años y bueno, me parece que ya debería estar claro, después no, intento no meterme dentro de la política del club, eso no significa que yo pueda decir abiertamente que estoy absolutamente agradecido de que tanto Cristian como Eduardo y obviamente Lucas como la persona referencial dentro del club en cuanto a lo futbolístico me hayan abierto las puertas, pero bueno, después el fin de semana del 19 pasará lo que tenga que pasar de acuerdo a lo que decida la gente en cuanto a lo que decidan en en el tema de ir a votar. Yo soy entrenador de Newell's y nada, más allá de lo que pase, obviamente que yo quiero que todo siga su curso, que todo siga bien, que nosotros el domingo ganemos, que el próximo fin de semana o el próximo miércoles le ganemos a River, y bueno, eso es lo que a mí me compete, lo que yo tengo que hacer y de lo que yo me tengo que encargar, que es en definitiva lo que se siente. Gracias. Ernesto. Ahora sí, ¿me escuchás Fernando? Buenos días. Sí, sí. Buenos días, Fernando, yo te voy a sacar un poquito del tema de lo que hablaron los colegas y no quiero que nadie se sienta molesto, pero en la etapa tuya como jugador fuiste muy criticado porque a vos te gustaba jugar con la bocha y salir jugando. En ese momento no había redes sociales ni mucho ver, sino que había directamente medios orales y escritos, y te criticaron bastante. Ahora bien, eso que vos, lo que sucede ahora es que los chicos jóvenes, los juveniles, se manejan mucho con las redes sociales, y evidentemente en las redes sociales lo castigan muchísimo a los chicos. ¿Vos qué le explicás a ellos, por tus vivencias? ¿A mis jugadores? Sí. No, a ver, el tema de las redes sociales... Fernando, una sola cosa te digo, hay un, yo no voy a decir quién, pero alguien que dijo que Castro es, como se llama, Lagunero, y para mí el otro día, acá este fútbol que ustedes venían. El fútbol es totalmente distinto. Sí, por eso. Mirá, yo creo que todo, a ver, primero hay que partir una, primero desde mi punto de vista, ¿no? Primero hay que partir una base, hay que tener un poquito de criterio para evaluar diferentes situaciones, para hablar de fútbol, y esto no significa que todo el mundo pueda hablar de fútbol, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir lo que quiera. El tema de las redes sociales es algo que está, nada, es el proceso y el progreso lógico del mundo, de la sociedad, yo no estoy metido dentro de ese mundo, realmente tengo una sola red social y la sigo manteniendo porque me la hizo mi hijo, si fuera por mí, sinceramente, no tendría, no tendría, porque no me gusta, porque no comparto casi el 90% de las cosas que leo, porque veo muchísima malicia, creo que la gente o mucha gente descarga sus problemas y sus situaciones personales, de repente con su equipo de fútbol o con alguna otra persona y no tienen ni siquiera, no se detienen ni evalúan realmente bien la situación con respecto a lo que están diciendo y con los jugadores, es un tema que lo he hablado en su momento, pero que yo no me detengo, los jugadores son dueños de manejarse en su vida privada de la manera que ellos quieran, lo único que les digo que por una cuestión obvia, lo ideal es tener claro qué es lo que uno tiene que hacer, qué es lo que uno tiene que ejecutar diariamente para que, para que crezcan, para que cada día sean más jugadores, este, para cometer la menor cantidad de errores posibles, este, yo no puedo estar reflejándome o no puedo estar, este, todo el tiempo detenido en a ver qué dijo o qué dijeron uno, dos o tres, este, si yo tengo claro lo que estoy haciendo, después lo que estoy haciendo puede dar fruto, no, nosotros de que llegamos, cuando llegamos, todo lo que estamos haciendo, al principio, este, todo lo que estábamos haciendo, daba fruto porque de repente se conseguía el resultado, lo cual es buenísimo, hoy seguimos haciendo las cosas mejor de cuando llegamos, cuando hay que tener más tiempo, uno va trabajando ya mucho mejor, pues ya conoce los jugadores, sin embargo los resultados no se dan, ahora qué significa esto, que yo soy otra persona de la que era antes, no, entonces, este, el que quiera escribir, que escriba lo que quiera, el que de hecho pasa, el que quiera comentar, que comente lo que quiera, tiene todo el derecho del mundo, pero no le doy, no le doy mayor importancia, y digo los pobres que, que nada, que sería bueno que a ellos les pase lo mismo, porque aparte te digo por otro lado, este, hay gente que es mala, hay gente que es mala, hay gente que vive, hay gente que es feliz con el mal de los demás, o sea, hay gente que es tan básica mentalmente, que ni siquiera tienen la capacidad de generarse por cosas propias, este, sino que se alegran a entender por, por la desgracia o son las cosas que no están buenas que le pasen a los demás, y después, eh, nada, no hay otra cosa para mí que no dar la cara, y las redes sociales es algo donde, eh, en su gran mayoría, este, es muy difícil saber quién es el que está escribiendo del otro lado, por ahí hay mucha gente que no tiene nada que ver con nuestro club, y que está, que está escribiendo, y que capaz que te pone el escudo de nuestro club, y sin embargo, es un, es una, este, una persona que es un hincha de otro club, o que tiene ganas de hacer daño, nada más, entonces, yo creo que uno tiene que estar centrado y enfocado en lo que tiene que hacer, saber, este, qué es lo que, este, qué es lo que uno ha hablado, en este caso, lo que he hablado yo en su momento cuando vine acá, este, con Cristian, con Eduardo y con Lucas, saber el camino que estamos recorriendo, eh, y que obviamente no es un camino sencillo, y tener la tranquilidad de saber que todo lo que estamos haciendo, este, con todo lo que no hemos planificado, se está, se está haciendo, este, y después los jugadores le tienen que pasar exactamente lo mismo, y saber que cada día hacen todo lo que tienen que hacer, que cada día se preparan de la mejor manera para el fin de semana defender nuestro escudo, nuestra camiseta, y el fin de semana, obviamente, cuando nos toca competir, este, ganar los partidos, y después, este, el tema de las redes sociales, y eso, que la gente, nada, que la gente diga lo que quiera, porque aparte, no, no, tenemos manera de, no yo, nadie, tiene manera de, de frenar o de decirle a alguien, este, si está mal o está bien, por eso digo que cada uno, cada uno es daño de escribir o de decir lo que, lo que cree conveniente, o si tiene ganas de hacer daño, si alguno quiere hacer bien, que haga bien, este, o sea, nosotros tenemos que tener claro, este, qué es lo que somos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, cuál es el camino, y que nuestro escudo es inmensamente grande, y que nuestra camiseta es inmensamente pesada, y que tenemos que trabajar todos los días, todos los días, para ser un poquito más grande en nuestro club, nada más, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, como entrenadores, como dirigentes, y como jugadores. Hola, Fernando, qué tal, buen día, Rodolfo Parodi, te habla del diario La Capital. Fernando, decías que estuvieron viendo videos, errores puntuales, a nivel le ha costado, la mayoría de los goles fueron por equivocaciones muy puntuales, esto te puede llevar a cambiar a algunos jugadores, o tratar de armar una estructura que contenga más aquellos sectores donde se viene recurriendo en alguna falla. No, a ver, este, o sea, los errores, los errores normalmente, a ver, hay dos, hay dos tipos de errores, hay errores que son colectivos, cuando son colectivos es como mínimo cuando abarcan a dos o tres jugadores que, que de repente en cada, en cada uno que nos toque intervenir cometen un error y eso después termina, este, lo terminamos, este, padeciendo, entonces ya es colectivo y ya hay errores que son puramente individuales, este, y bueno, de error individual también, este, podemos padecer de alguna situación de, de riego o algún gol, este, de parte del privado, o sea, en cuanto a eso, lo que nosotros hacemos, obviamente lo que yo hago, este, como cabeza de grupo junto con el cuerpo técnico, es evaluar lo que decimos a los jugadores, evaluar constantemente, todos los días, eh, cómo lo vemos, cómo lo sentimos a todos los jugadores, este, individualmente, qué es lo que aportan dentro de lo colectivo, que de lo colectivo significa del grupo y del grupo se saca el equipo, y después, este, la realidad está en el fin de semana, la realidad, o sea, la realidad más pesada, la más importante evaluación nuestra es cuando te toca competir, o sea, vos podés tener una semana maravillosa, pero si después cuando vas a competir, este, no te va bien una vez, dos veces, tres veces, probablemente después, este, tengas que dejar el espacio para otro, y, y de repente en, en la semana puede pasar lo contrario, pero a lo mejor, vos ves a algunos jugadores que te das cuenta que sabés que, que el fin de semana van a responder, entonces, bueno, nosotros estamos todo el tiempo evaluando, y todo el tiempo mirando, este, qué es lo que pasa con los jugadores, eh, con un solo objetivo, con el objetivo de que cada, cada fin de semana, cada día de competencia, eh, armemos el mejor equipo que nos haga, que nada, y que ese equipo, obviamente, se termine quedando con el partido, más allá que después pueda salir alguno y entrar otro, por eso tenemos los cambios, eh, pero bueno, es, es eso, básicamente, es, es una evaluación constante, desde la igualdad de condiciones, más allá de nombres, más allá de edades, es saber quién está bien, quién, este, está, eh, un ciento por ciento para entregar absolutamente todo, porque, bueno, hoy que fue el argentino, hoy no va de siempre, nadie te regala absolutamente nada, cada partido es absolutamente complicado y difícil, y bueno, tenemos que estar bien, y bueno, nosotros tenemos la obligación de, la obligación y la potestad, a su vez, de decidir a ver qué es lo que consideramos, es lo mejor, lo que decidimos siempre, tiene que ver con, con decisiones que, que benefician al, al grupo y al equipo, y nunca decisiones que, que beneficien a alguien, en el individual. Fernando, muy buena, eh, muy buen día, te saluda Ramiro Espósito, de AM1090 y FM105.9. Eh, te quería preguntar, eh, lo primero, cómo ves al, al equipo, después de, bueno, de estas cuatro, de estos cuatro partidos sin, sin victorias, cómo lo ves desde lo anímico, y la segunda, eh, y la segunda pregunta ya, es, posicionándonos en el rival de turno, qué análisis pudieron hacer de, de Colón de Santana. Bueno, el, 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 el tema de cómo, cómo veo, cómo veo los chicos, este, es lo que explicaba, o sea, es un par de preguntas que intenté, por ahí a lo mejor no, no fui claro, pero, decía que, o sea, hay que explicarlo con, con muchísima justeza, o utilizar las palabras, este, apropiadas, para, para que, para, para que, tanto ustedes como periodistas, y la gente, nuestra gente, como sigue, siempre, entienda, este, qué es lo que uno está transmitiendo, diciendo de este lado. Eh, obviamente que las derrotas nos gustan, que la derrota hace mal, que las derrotas, este, son situaciones, o, este, que nos tocan vivir los fines de semana, que no la queremos bajo ningún punto de vista, porque lo único que nosotros queremos es ver a niños lo más arriba posible, y cuando vos no ganás, y perdés, obviamente, en lugar de estar arriba, está más abajo en la tabla, y eso no nos gusta a nadie. De todas maneras, lo que intentaba decir, y que voy a intentar volver a repetirlo, este, hay una armonía de trabajo en el, en el buen sentido, no es armonía estúpida, que si no, a nadie se pelea con nadie, pero a nadie le importa. Estamos todos absolutamente compenetrados en lo que estamos haciendo, y te das cuentas en los entrenamientos, en cada trabajo que uno propone, este, cada día de la semana, donde siempre hay dos o tres trabajos diferentes, de acuerdo a la búsqueda que tenemos en cuanto a lo nuestro, y después a la búsqueda también en cuanto a lo que significa el equipo rival, este, no hay ningún tipo de, de queja, ni nadie que vos vea que tenga mala cara, porque, este, vemos una hora de video, y de esa hora después se comenta, o tenemos una charla grupal, o tenemos determinados trabajos, esto, y después, porque uno también después de que pasa eso, siempre habla con uno, con otro, y yo por un lado, y mi cuerpo técnico por otro, y, y nada, y estamos todos, este, la verdad que estamos todos muy, muy convencidos con penetrar lo que tenemos que hacer, por eso digo que es una pena, y, y que es muy fea la situación de, de saber que después del, del, del empate que tuvimos del local en el clásico, los dos partidos siguientes lo hemos perdido, y especialmente más, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, el último partido, si considero que, que fue merecido, o sea, que, que fue injusto el resultado, absolutamente, este, pero bueno, acá, este, no es una cuestión de merecimiento ni nada, acá lo que hay que hacer es seguir, este, estar, este, estar fuerte, saber, es que, lo voy a repetir, saber lo que somos nosotros como club, saber lo que significa lo que pudo, defenderlo a muerte, defenderlo a muerte porque nosotros tenemos la obligación de hacerlo, este, primero por lo grande que somos, y segundo por el afecto y el amor que le tenemos a nuestro, a nuestro club, y después porque, bueno, porque queremos ganar y porque queremos que, que la gente sea feliz, o sea, yo quiero ganar un partido para que los jugadores estén contentos, yo también voy a estar contentos, pero de verdad te digo, este, nosotros somos un club muy grande y queremos que la gente, más allá de que no pueda ir a la cancha, esté feliz y esté contenta, y yo sé como los jugadores también lo saben, que a veces la gente, este, de repente, más allá de que el equipo pueda jugar bien o no, este, está triste o está contenta, bueno, los resultados, entonces sabemos que, que los resultados son absolutamente importantes, de todas maneras, yo quiero, desde este lado, transmitir la tranquilidad bien entendida, bien entendida, este, de que, de que nosotros estamos bien y de que estamos haciendo, este, todo lo que tenemos que hacer para modificar esto y estamos, obviamente, con el deseo de, este, en nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, está, este, obviamente, modificarlo ya mismo el sábado, en cancha, en cancha de Colón, este, que, que, que nada, que para eso hemos trabajado durante toda la semana y eso es lo que queremos, deseamos y lo podemos ir a buscar. Y después, con respecto al rival, vuelvo a repetir, un rival importante, este, en su casa, el último campeón, este, como jugador es muy importante, como un entrenador también, este, importante, que tiene claro, este, lo que quiere, que ya, obviamente, que hace un tiempo largo, que viene trabajando con, con sus jugadores, este, y bueno, y de acuerdo a eso, y de acuerdo a los videos, a todos los partidos que hemos visto, eh, durante, este, durante esta semana, nada, este, hemos estado trabajando, y vamos a trabajar mañana como último día, con el fin que lo hacemos siempre, con el fin de que todas las cosas que nosotros, podemos, este, hacer para dañar al rival, este, que estén lo más afiladita y, y de la mejor manera posible, y después, este, corregir situaciones puntuales, y saber que hay situaciones en las cuales no podemos cometer error, de acuerdo a lo que, a lo que el rival propone, a lo que el rival hace, eh, y bueno, y eso es, el mensaje de margen de error para que nos dañe. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Estamos en D2 a 14, Luis Ricoz, aquí en Canal 3, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Eh, me imagino que como, como virtud también sacás que el equipo sigue buscando siempre, sé que estuviste trabajando mucho en los errores defensivos, pero, en ofensiva se lo nota siempre un equipo que busca, el otro día te fuiste caliente por tantas chances que, que se malograron, eso me parece que como idea, también, te debe dejar tranquilo, más allá de corregir y de trabajar muchísimo todos los días pensando en los errores que se cometen, ¿no? Sí, sin duda, Luis, a ver, es lo que hablamos siempre, este, no solo con los jugadores, sino que hablamos con Luca, cuando nos juntamos, este, también, este, a charlar un poco a veces con Cristian y con Luca, de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos viviendo, eh, nada, tenemos, tenemos la, 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 la certeza de saber que, que todo lo que dijimos en un primer momento lo, lo que estamos realizando, lo que pasa es que lamentablemente es una realidad, no nos, no nos acompañan en este momento, en este momento del torneo, o esta partecita del torneo, no nos alcanza, no nos acompañan los resultados cuando sí nos acompañaron en un principio, esa es la diferencia, este, pero después no es que el equipo, porque perdió, este, un partido, o perdió dos partidos, este, el equipo ahora se mete todo atrás, el equipo, no sé, jugamos, este, eh, eh, cinco, uno, cuatro, o cinco, cinco, este, y no proponemos más nada, entonces rompimos con todo lo que traíamos, todo lo que, lo que pensábamos, no, seguimos siendo lo mismo, lo que sí hacemos, este, lo que sí hacemos, este, es corregir, eh, con mucho, con mucho, este, con mucha madurez, y con mucho, este, acierto, en el sentido de saber de que hay situaciones determinadas que no, que no están bien, y que eso no tiene que volver a, a pasar y a suceder, pero después la propuesta nuestra, más allá de que se pueda marcar mucho más de local que de visitantes, siempre digo lo mismo, la propuesta nuestra es la misma, nunca, nunca armamos un partido pensando en defenderlo, obviamente que hay momentos del partido donde vos atacás, donde vos recuperás la pelota, donde vos tenés tenencia de pelota, y en otro momento donde tenés que defender, te activar, es inevitable, nos pasa a todos los equipos, entonces, ¿estamos preparados para eso? Sí, claro que estamos preparados para eso, pero no es que los partidos estén preparados de manera diferente, decimos, nosotros somos un equipo que tiene una propuesta, este, de ser, este, un equipo agresivo en cuanto a la recuperación de pelota, intentar tener una buena tenencia, y ser inteligente, cuándo hay que ser vertical, este, y cuándo no, para no perderla rápidamente, y cuándo, y cuándo hay que tenerla, tener la inteligencia, saber que hay jugadores de la cancha, tener que perderla, porque si la perdés te pueden dañar, este, y después ser sólido defensivamente, tú lo hemos sido, un par de veces, y, nada, y otras veces nos tocó cometer errores, otras veces nos han superado también los rivales, como nosotros también hemos superado a otros rivales, más allá que, más allá que me pueden decir hoy a mí, no, pero, este, nosotros le ganamos a Talleres, y le ganamos a Estudiantes en la primera fecha, y que, sí, está bien, le ganó en la primera fecha, y hoy a Talleres y Estudiantes son, este, equipos que están, este, arriba en la tabla, ¿qué quiere decir con esto? Que, que de repente, hubo momentos que fueron buenos, y hoy los momentos no son tan malos, lo que sí, no son para nada buenos los resultados. Y la idea, Fernando, es ser versátil, digamos, cambiar esquemas a medida que va pasando el campeonato, todavía falta mucho, depende a veces de los rivales, sé que sos un estudioso también de los rivales, y por ahí, no te tiembla el pulso si tenés que cambiar el esquema, y darle la posibilidad al equipo de ser distinto de un partido a otro, ¿no? No, aparte, no, no solamente un partido a otro, a veces, por eso te digo que, a veces, a veces ni siquiera, ni siquiera se ve, pero a veces los sistemas se cambian hasta dentro del mismo partido. Durante, claro. El 4-3-3 es un sistema que automáticamente, sin necesidad de hacer ningún cambio, lo transformás en un 4-2-3-1, invirtiendo el triángulo del medio, o sea, y haciendo, de repente poniendo, en lugar de dos interiores más subidos, pones a dos jugadores en la misma línea, y además el triángulo al revés, y tenés un doble 5, con un 5 que a lo mejor marque más, yo te cuido un poco más, y a lo mejor en este caso, para decir, la punta del triángulo armada con el negrito Castro, para que se entienda lo que estoy queriendo decir, y eso, obviamente que uno está todo el día jugando con eso en el buen sentido, yo no tengo problema con los sistemas, sí que lo dije, sí tengo gustos propios de lo que yo quiero de mis equipos, ahora, no soy un necio, ni soy un entrenador que va a poner los sistemas por encima de los jugadores, ni que va a poner los sistemas por encima de situaciones puntuales, donde vos te das cuenta que a lo mejor tenés que modificar, no solamente porque a lo mejor no estamos bien, sino porque el rival te propone algo diferente, y tenés que modificar el sistema, se modifica sin ningún tipo de problema, lo hemos hecho ya muchas veces, en muchos partidos, lo que pasa es que a veces los partidos terminaron saliendo bien, o algunos partidos de repente no se han prestado atención y no han dicho nada, pero nosotros hemos modificado muchas veces el sistema, especialmente en la zona del medio, siempre viendo a ver si había que recuperar un poco más, o si había que jugar un poco más, los cambios también siempre están, siempre pensando en ir hacia adelante, pero también los cambios siempre están pensados, también de acuerdo a sostener un sistema, o a modificar un sistema de acuerdo a lo que está pasando en la cancha, y en ese sentido, obviamente que siempre cuenta lo que vas a enfrentar cada fin de semana, no es lo mismo un equipo que otro, que se de acuerdo a eso, y también uno lo puede, puede, inclusive modificamos, no solo que podemos, sino que modificamos situaciones, desde lo táctico, para ser dañado lo menos posible. Fernando, le quería consultar para evitar los trascendidos, porque bueno, justamente aprovecho esta oportunidad, por el caso puntual de Ramiro Macaño, ¿qué es lo que pasó con Ramiro Macaño? ¿Es cierto que hubo una sanción, entre comillas, disciplinaria, porque él no quiso atajar en reserva? ¿Una sanción? Disciplinaria, entre comillas, porque él no quiso atajar en reserva, y si no es así, ¿qué pasa con Ramiro Macaño? Si hay una sanción, no es entre comillas, o hay sanción, no hay sanción, no hubo ninguna sanción, afortunadamente no tuvimos que llegar a, o sea, yo no, yo no, porque yo no sanciono a nadie, porque yo no soy el que maneja el club, yo sí manejo la parte deportiva, y nada, en su momento, nosotros habíamos tomado la determinación, junto con el negro Jaime, y los tres arqueros, cuando hablamos en un primer momento, para que todos estén en igualdad de condiciones, obviamente yo que iba a tener que elegir uno que iba a atajar, uno que iba a ir al banco, y los que iban a ir al banco, siempre iban a estar, o uno, o dos partidos en el banco, y dos partidos atajando en reserva, y bueno, esa fue la determinación que se tomó, y en su momento, cuando Ramiro, le tocó ir a reserva, me dijo que no, fue a reserva un partido, y después volvió, y bueno, me dijo que no, que no quería ir más a reserva, que no lo motivaba ir a reserva, le dije que, bueno, que obviamente que no, primero que mi decisión era otra, y segundo que, que yo no podía, no podía evaluarlo, no tengo manera de evaluarlo, le digo Ramiro, no tengo manera de evaluarte, si vos no vas a competir, o sea, con el entrenamiento de la semana, no alcanza, vos tenés que ir a competir, porque yo voy a ir a un partido de reserva después, y veo, a ver, que hiciste, que no hiciste, lo comentamos con Enero, lo comentamos con, con los chicos, en este caso con Willy, y nada, y afortunadamente, ayer otra vez, fui a hablar con él, le volví a, a decir que yo, no solo me consideraba, que tenía que ir a cajar, sino que realmente, le dije, mira, olvídate que soy el entrenador, permítime que te diga simplemente esto, me parece que no, no está bueno lo que estás haciendo, porque te estás dañando a vos mismo, porque si vos no vas a cajar en reserva, es muy difícil que yo tenga la posibilidad de evaluarte, y se rompen igualdad de condiciones, que sí habíamos planteado en el momento, y afortunadamente, ayer, me dijo que no había ningún tipo de problema, ya de hecho, hoy está, hoy está entrenando con reserva, y va a jugar ahora, este fin de semana, va a jugar en reserva, así que, ya quedó todo, todo de la nada, gracias a Dios. Fernando, a ver, estamos entrando, no digo en etapa de definiciones, porque todavía falta para el torneo, pero sí estamos entrando, en la mitad, de un torneo, de 25 fechas, a ver, se viene, Colón, recién hablabas un poquito, del próximo rival, River, y Lanús, nada más y nada menos, una seguidilla de tres partidos, en donde, te va a posicionar, para saber cuál es el objetivo primario, de Newham, más allá de que lo tengas, lo tengas en la cabeza, cuál es tu objetivo, como plantel, en la dinámica, en lo que pensaste en la previa, pero también los puntos, van marcando una tendencia en la tabla. Y sí, por eso el objetivo, es siempre el mismo, el objetivo es preparar cada partido, este, de la manera que hay que prepararlo, con la seriedad que hay que prepararlo, con el compromiso que hay que prepararlo, y sentar después el partido, este, competir, estar en la igualdad de condiciones, con el rival, y ganarlo. Más allá de, de que obviamente, acá todos tenemos que jugar todos contra todos, o sea, esto es, en algún momento te toca, el equipo que va de arriba, o un equipo que va más abajo, o un equipo que está, este, que está junto con vos, lo que nosotros tenemos que lograr, es, enfocarnos claramente, en lo que es cada, cada fin de semana, o cada día, el toque de competir, cuando hay también, este, competencia de mitad de semana, como pasó, bueno, estos últimos partidos, este, y nada, y abocarse a, a preparar bien los partidos, que los jugadores estén bien, a elegir bien, este, quién consideramos que son los jugadores que tienen que, que salir a jugar, a representarnos, y enfocarse en ese partido, y ganar, porque cuando termina ese partido, enfocarse en el, en el que viene, y obviamente, que de acuerdo con los resultados, que son, este, absolutamente importantes, por eso, uno siempre trabaja, y lo único que quiere, uno es, no solo jugar bien, sino que quiere ganar, y yo entreno para que mis jugadores, este, estén convencidos de lo que hay que hacer, y aparte, para ganar partidos, ya sé, esto lo hemos hablado siempre, y obviamente, que está de más, y está absolutamente claro, que después, los resultados que van poniendo, este, en una zona de, de privilegio, que nosotros queremos estar, que la zona, este, en la parte de arriba, y si realmente, los resultados no son buenos, obviamente, está siendo el lugar, la tabla, en lugar de estar tranquilo, y contento, de que no hay comodidad. Fernando, te quiero consultar, por una situación, que se repetió en varios partidos, en este último no, pero bueno, venía ocurriendo, por el tema de los corners, generalmente, no, no se venía parando, nadie en el primer palo, bueno, Aguerre, tal vez, lució un poco incómodo, Escoco, estaba obligado, a cubrir dos zonas, que era la del primer palo, y a la vez, el centro, a la defensiva, y bueno, y se repetía, que muchas veces, le tiraban a Nürth, la pelota, al primer palo, bueno, fue un tema, que se fue manifestando, cuál es tu análisis, qué se habló con Aguerre, y demás. Trabajamos para corregirlo, y afortunadamente, como vos dijiste, este fin de semana, no se produjo nada de eso, así que lo hemos corregido, y espero que dure para todo el torneo. ¿Listo? Sí, no, lo que pasó, Fer, es que, tal vez no se dio tanto, porque el yoteador, tiraba para afuera, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿cuál es el análisis, por qué decidieron hacer eso? Nada, cuando se cometen errores, yo ya lo dije, lo voy a decir siempre lo mismo, cuando se cometen errores, se trabajan para corregir esos errores, se habla con los jugadores, y lo que procuramos, es que obviamente, no vuelvan a suceder, nada más que eso, y lo que hay que hacer, es que obviamente, o sea, no solamente hablarlo, y corregirlo, en la semana, sino que el momento más importante, que es el fin de semana, o el día de partido, no volver a cometerlo. ¡Gracias! 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 Gracias.